¿Qué es la UNAM y sus directoras? En esta mesa pensamos en quiénes invitar para platicar de un tema que es mucho más testimonial, vivencial, pero no por ello menos importante, las trayectorias de las directoras en la UNAM. Y hoy nos acompaña, y es un honor, la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por su derecho, muchas gracias por estar acá. La doctora, la maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía. Muchas gracias. Y la doctora José María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Les voy a contar algunas cifras de la UNAM en cuanto a las directoras, nada más para ponernos en contexto. Y entonces empezaremos la charla con nuestras tres directoras de hoy. Al recoger el reconocimiento ceruana, María Elena Trujillo le dijo que la mujer en la UNAM es más que solo alumnas o estudiantes, somos trabajadoras, docentes, investigadoras y directoras. Y ejemplo de ello, pues son las primeras mujeres que tuvieron acceso a los estudios universitarios, o que fueron reconocidas por sus conocimientos, como Margarita Chornet y Salazar, la primera cintana dentista, sin estudios formales, pero que obtuvo su título en 1886 por la excelencia práctica. En 1887, un año después, Porfirio Díaz le da el título a Martín de Montoya la Fragua. Y fíjense cómo lo fraseé, y la verdad está fraseado mal. Martín de Montoya la Fragua obtiene el título y Porfirio Díaz lo da. Cómo incluso cuando nosotros, en la comunicación, cuando fraseamos, nadamos en las aguas del patriarcado. Y así se va a abrir ahorita un poco la charla. Y es indiscutible ya el avance de nuestra institución, donde se ha reconocido a las mujeres como directoras de escuelas, centros, facultades e institutos. La primera directora designada fue Rita López de Yerbo, en 1945, para el Instituto de Geografía. Luego, en el 48, Emilia Elegía para el Eneo, que ahora es la FENO. Y en el caso de las facultades, Psicología, Emilia Graciela Rodríguez Ortega, en 1977. La tendencia a la alza de las mujeres a ocupar cargos de selección en nuestra universidad es muy grande. La brecha que hemos ya saltado es muy grande, pero hay que seguir trabajando. En el siglo pasado, fueron designadas por la Junta de Gobierno, en un periodo de 1945 a 2000, solo 38 minutos. Lo que quiere decir que fue el .69% por año. Mientras que en el siglo XXI, ya nuestro siglo, los 24 años que llevamos, ya son 65 directoras designadas, es decir, un 3.15% por año. En los últimos tres años, sean 7.6% y para 2025, en lo que llevamos, pues hemos tenido más de 5 directoras. Es decir, vamos, vamos, paso rápido. Y yo quiero que estas tres directoras universitarias, estudiantes, nos cuenten un poco, para empezar y para abrir la conversación, sobre su trayectoria. Ya les decía, desde cómo fraseamos, cómo todas, todos, todes nadamos en las aguas del patriarcado, vivimos en el patriarcado. Entonces, a mí me gustaría que nuestras directoras contaran su experiencia como estudiantes, cómo llegan a la facultad, y ya luego nos hablaremos de sus cargos, obviamente, de las elecciones, de los que nos están, etc. Pero, ¿a quién le gustaría empezar? ¿Quién toma la palabra? Doctora. Pues siquiera vamos así. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todos. Realmente un placer, agradezco la invitación de la doctora Rosa Gimérez, Rosa Beltrán, y también de las diastas autodomínicas, y de luego la liberación de aquí en Paola. Realmente un gusto estar aquí con mis compañeras, y bueno, seguramente me toca ver más porque solamente es una de ellas. no Sonia me parece perfecto me parece perfecto porque así tendrá una panorámica más completa de cómo hemos sido transitando porque en efecto en 1955 la mujer adquiere el derecho al voto y no es sino hasta 1959 que tenemos una gobernadora y ya nos mencionaba Paola Cuáles en el entorno universitario y ya como vamos hasta 1947 yo diría tan solo en 2006 teníamos ocho directoras si no me recuerdo en 2016 no, en 2006 solamente cinco mujeres ocupaban la dirección en 2016 estoy hablando de hace apenas ocho años eran ocho mujeres actualmente somos diecisiete mujeres quienes encabezamos la dirección de promedio treinta facultades y escuelas de la UNA desde la UNA hay que decirlo pues este es un gran logro sobre todo en este último año pues hemos sido designadas mucho más mujeres con ello hoy constituimos más del cincuenta por ciento del rector lo cual era impensable en mis tiempos en licenciatura yo soy generación ochenta y dos ochenta y seis no habíamos tenido ninguna mujer la escuela de derecho es de las más antiguas de la facultad de derecho tiene más de cuatrocientos setenta y un años bueno cada cuatrocientos setenta y un años y yo soy la segunda mujer desde luego un entorno bastante más urbanizado si bien hoy nuestras facultades tenemos una población dentro del año de más o menos proporcional cincuenta y cincuenta por cierto hombres y mujeres pero pues eso no nos dice no nos dice todavía mucho si nos dice algo importante que las mujeres tenemos más acceso a la educación universitaria sin embargo pues accede también por méritos por así decirlo inclusive en base reglamentado brevemente para no poder hablarlo porque algo tiene un micrófono que vamos a poder hablarlo antes puedo decirles que en un ambiente de una carrera de derecha que es altamente más civilizado durante mi época pues lo que teníamos que es vivir como una violencia de micro machismos también cotidiana de chistes también con todo este chistes cotidianos de parte de los docentes mirar a sus senos que cuando traban las compañeras su físico le ataría a al docente claro que digamos a toda la población masculina pero eso desafortunadamente se diría como normalizado me parece que es muy importante la introducción de la perspectiva de género en nuestras universidades y quiero dejarlo solamente para no dejarlo para no para no cambiar la visión que no que no que no de la visión de la visión en esta visión que no más la visión Gracias por ver el video